Hola, vamos a hacer la canción que dice Señor te alabo Ritmo, bajo y después abajo, arriba y abajo en las cuerdas más agudas Con todo mi ser, Señor te alabo, Señor te alabo, Señor te alabo Con todo mi ser, esclavo fui, más tú me libraste Esclavo fui, más tú me libraste Esclavo fui, más tú me libraste Señor te alabo, bajo y después Bueno, les recuerdo que la letra con los acordes están en un archivo que aparece en la descripción del video En un link que está en la descripción del video Esta canción estaba sin acordes, si alguien ya descargó el archivo antes la va a encontrar sin acordes Se los agregué ahora y pueden entrar y copiárselos con lápiz quizás para no... O si pueden editar el archivo se los agregan Algunas cosas ahí cuando dice la en algunas partes Variamos por la séptimo ¿Cómo es, esclavo? Si, más tú me libraste Pasamos de la a la séptimo Eso no está escrito pero es un cambio Donde dice si pueden hacer si séptimo también en algunas partes Eso le van buscando ustedes la sonoridad donde les guste hacer los acordes Y bueno, el ritmo lo voy a tocar algunas veces más lento y después vamos a tocarla sin cantar para que puedan escuchar mejor Sería así el ritmo Señor te hará Señor te hará Señor te hará Señor te hará Bueno, creo que esto es todo por ahora. Si tienen alguna duda me pueden escribir. Recuerden que si se suscriben al canal, les avisa cuando subimos nuevas canciones todas las semanas. Nos vemos. Chau.